Y si decimos sinónimo de viernes, tenemos vinos, varietales y demás, va a aparecer Marisol de la Fuente. Hola Marisol, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Está muy colorida, muy colorida todos. Sí, muy bien, muy bien, exactamente, como tiene que ser. Es que hay que irse preparando para la primavera, hay que mentalizarse, salir del modo gris, lluvia. Y por eso también elegí una selección de varietales blancos para refrescarnos e ir pensando en el aire libre, en el picnic, en las lindas temperaturas, ¿qué les parece? Muy bien, hasta los pingüinos están de colores. Me encantan esos pingüinos. Tan barba, tan barba los pingüinos. Miren qué bonito, mi pingüinito acá turquesa. Qué hermoso. El color ese, ¿qué es? No sé qué, es un ladrillo, un barrón, no sé qué. Me vas a acordar, mi abuela tenía, mi abuela tenía uno parecido. Hace como un color clásico. El arrocito tiene el crack. Tenía mi abuela uno de esos. Pero bueno. No, 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 no. No, no, no voy a llorar, al contrario. Se lo hicimos pelota. Eso me acuerdo. Ella lloró. Sí, exactamente. Bueno, vamos a arrancar con varietales de blancos, cepas blancas. Bueno, exactamente, pensando en Cecilia, que por ahí el otro día los titos, no sé si fueron la mejor opción. Para ella hoy, Cecilia, pensando en vos, unos vinos blancos, frescos, más suaves, como para ir introduciéndote en el mundo del vino. ¿Qué te parece? Buenísimo, espectacular. Ya estoy colorada. Genial. Todavía no tomo. Bueno, ¿arrancamos? Bueno, vamos. Sí, claro que sí. Vamos a arrancar. Altas cumbres. Algunas cosas. Vamos con el altas cumbres de Savignon Blanc. Este va a ser el primero. Van a ver que yo ordené los vinos también en intensidad. Porque en vinos blancos tenemos distintas intensidades y tenemos distintos estilos. Este, el Savignon Blanc, su nombre en realidad proviene, es una deformación de la palabra Sauvage, porque en Francia era considerada una cepa blanca un poco más salvaje por toda la aromática y lo herbáceo que da. Y en este caso lo que vamos a probar es de Altas Cumbres, de la Garda de Wines. Es un vino Savignon Blanc interesante porque es de Pedriel y Vistaflores. Y vamos a notar esta nota más bien vegetal. Ahí cuando los tres tengan servido les voy a decir como algunas cositas, ¿no? A ver. ¿Sienten como esa nota más vegetal? Sí. Sí. Intenso. Bueno, yo les cuento algo intenso, ¿no? Es una buena intensidad aromática. Antiguamente, cuando se escribía alguno de estos aromas, y quiero ver sus caras, se hablaba de que el Savignon Blanc te daba mucho aroma a pis de gato. No, rico es esto. No me da. Ahora que lo pensás. Ahora que me decís, te digo la verdad. Tiene un buen ese. No, bueno. ¿Saben cómo se transformó? Hoy le decimos ruda esta aromática. Uy, si amés. Le decimos al aroma, como tú dices, no, me tira. No le tomes idea. Ese aroma es en realidad un aroma, no, por eso. Como la gente le tomaba idea y me ponía, y ponía cara de, ¿de qué me está hablando el sommelier? Claro, claro. Lo transformamos en aroma arruda. Esta es la nota vegetal. Es una nota como intensa. Esta sensación. Ahora se están viendo todos pensando en el cine. A mí decime cualquier ejemplo, que a mí me encanta, igual. Sé que es vino adentro. Es vino adentro. Bueno, la vina Blanc tiene esa característica de ruda. Es muy rica. Cuando aparece una nota de ruda, cuando fíjense, aparece muy fuerte la nota vegetal. Esa nota salvaje. Es un vino, obviamente, ideal. ¿Con qué se lo imaginan maridando este vino? Con pescado. Una cazuelita de maricos, ¿no? Sí, algo livianito. Sí, una cazuelita. Puede ser suave. Una cazuelita de maricos, tranquila, para arrancar, que maride bien con la nota vegetal que tiene este vino. Para que nos demos una idea, hay más o menos 2.800 hectáreas en Argentina. Esa viña Blanc es una cepa que se produce mucho y que tiene esta característica vegetal que les contaba. Así que ahí arrancamos con uno suavecito. Por ahí más conocido también. Nos vamos a mover a un bionier. Bionier. Mírate, no lo tengo. Ese no lo tengo. No. Bionier. ¿Qué es un bionier? La idea era, por favor, un bionier es una uva también. Así como el sabiñón blanco, como el chardonnay, bionier es una variedad, es una uva que es originaria del Valle del Ródano. También, obviamente, estamos hablando de Francia. Y en este caso, el bionier, ahora cuando se lo sirvan, van a ver que es una uva que da más bien notas florales. Hay una sustancia que llaman terpenos que aparecen en distintos varietales blancos y que dan una nota como bastante más floral. En este caso, es un familia de Bianchi, Valle de Uco, un vino donde las 3.300 metros sobre nivel del mar. Y es un vino interesante porque van a ver que aparece esa lucha floral que también te da como muchas opciones de salidaje. A ver si la sienten. Sí, este es más floral todavía. Más dulce, ¿no? Sí. Porque el otro era más vegetal. Te da como esa sensación. Claro, el otro es más vegetal. Acá te aparece un floral, te aparece la pera, te parece algo de manzana verde. A ver si van sintiendo todo eso y prueben a ver qué les parece. ¿Es más suave? Bueno, es que el vino te da una sensación más suave porque el que probamos antes, aparte de tener una nota vegetal, el sabiñón blanco, por ahí tenía un poquito más marcada la acidez. Por lo dulce, ¿no? Un poco más suave, pareciera. Sí. Te da como más suavidad porque no tiene tanta acidez. La acidez se siente acá, se siente en el costado de la boca y es una sensación como de salivación. Hay algunos, todos los vinos blancos tienen un poquito más de acidez que los vinos tintos porque la acidez tiene un rol rico, ¿no? Es muy rico, sí. Yo estoy haciendo más tanino, ¿no les queda un poquito más aspera? Sí, no te queda más en el paladar, sí, exactamente. Sí, lo que tiene es más textura. Claro, tiene más textura, más volumen. Ahí la realidad es que en general los vinos blancos, salvo que hayan tenido un poquito de contacto con madera, no tienen tanino. ¿Y qué es eso que te quedás, pero qué? Es una sensación táctil que te puede estar dando este vino por ese volumen o esa acidez que tiene. Y aparte recordemos que nunca es lo mismo tomar un vino solo que tomarlo acompañado de un plato que nos ayuda a molestar. Por ejemplo, en este caso, ¿con qué lo maridaría? Algo más fuerte, me parece, ¿no? Para complementar un poquito. Algo picantón. Sí. Un pie, una mexicana, algo con picante. Lo que decía Mercedes también, una carne por ahí más desgrasada puede ir muy bien. Sí, no tiene que tener mucha grasa, ¿no? Porque si no nos va a pasar un poco por arriba del sabor. Pero este, por ejemplo, el vioñar va a ir muy bien con comidas que están un poquito picantitas. Un taco que alguna comida esa da y que nos da como mucho picor porque justo lo que iba a decir antes es que la acidez que nosotros sentimos acá es esa sensación como de salivación nos da también sensación de frescura en la boca. Entonces, si yo marido con algo picante, me va a ayudar a que no pique tanto. Está muy bien. Está muy bueno. Bueno, el dato. Bueno, ¿pasamos al próximo? ¿Este? Este es muy rico. Sí, sí, sí. Los dos están muy buenos. Sí, es muy buenos. Bien. Vamos a probar otro. Fíjense, los dos primeros tapas arrozca, ¿sí? Mito de que la tapa arrozca vino malo. Falso por completo. Tapa arrozca es vino joven, no es vino malo. Y acá nos pasamos al rutini. También una cepa que ustedes me dirán si probaron alguna vez. Pinot grillo. No. La verdad que no. Bueno, muy bien. Y la burra de acá probando pinot grillo. No. No. No escuché el grillo yo, pero me lo voy a bailar. El pinot grillo se llama así esta uva en Italia. También la van a encontrar como pinot gris en otras partes de Europa. Se llama pinot gris. El clon que encontramos en Italia se llama pinot grillo. Y en este caso es de la línea de reserva de rutini. ¿Qué significa eso? Un 10% del vino fue fermentado y criado en barricas de roble francés. Por lo cual acá sí ya vamos a notar otros aromas y vamos a notar también otra textura en la boca. Esto es mazuba, ¿puede ser? ¿Qué es mazuba? Acá aparece una nota así. Sí, se nota una nota más frutal. Sí, el vino gris tiene más nota frutal. Dice que aparece más un durazno. ¿Y qué otro aroma más tiene? Porque no puedo divisarlo. A ver, ¿qué más sentís? No sé, no sé, a ver, a mí me da una sensación como de durazno, me da una sensación también como un poquito de maracuyá y algunas notas... Sí, una mezcla de eso. Es una mezcla ácida, ¿no? Sí, como aparece, exacto, como hay notas cítricas y un poco de notas tropicales. Y también fíjense que en la nariz empieza a aparecer un poquito de vainilla, incluso un poquito como una sensación de manteca. Eso fue el paso por madera. Ah, mirá. Es bien distinto a los otros dos. Sí, la verdad que sí. Sí, Mercedes, totalmente. ¿Sentís en la boca que tiene como más peso, como más volumen? Sí. Como que vieron que los primeros se beben más rápido, como que fluyen más, y este se asienta un poquito más en la boca. ¿Y eso cómo lo definimos? Que tiene más cuerpo, ¿cómo lo definimos? Porque sí es verdad. Es más volumen, es más cuerpo. Ah, volumen. Y eso tiene que ver con el paso por la madera. ¿Por qué? Porque acá sí la madera le agrega taninos. Y acá también eso contribuye, no solo a la longevidad del vino, en este caso estamos frente a un vino blanco de guarda, sino también a esa estructura, a ese volumen, y a eso que nosotros llamamos mantecosidad que se siente en la boca. Sí. Vieron que ahí acá la acidez es un poquito menor que en los anteriores. Ahora, qué bárbaro cuando pasa por el barril, ¿no? Que es distinto, ¿no? Sí. De madera, cuando pasa por madera. Sí, sí. Al vino distinto. El color, digo, el sabor, no el color de visión, ¿no? Sí, totalmente. Le agrega aromas. La madera, acuerdémonos que siempre agrega aromas, sabores, y además, el tiempo dentro de la madera, yo siempre digo, la barriga es la del chavo, la barriguita bordelita. Sí, sí, sí. La 26 litros, ¿no? Tal cual, por eso. Esta le transfiere aromas, le transfiere sabores, y además, como respira, hace algo que se llama microoxigenación. Entonces, ayuda a la evolución del vino dentro de la madera. Y toda esa complejidad es lo que hace que nos encontremos con más aromas, con más volumen en la boca, con un vino que, fíjense, que tiene un poco más de pez y extremosidad. ¿Este con qué se lo imagina? ¿Qué lo maridamos? Pan, salame. También. Ah, salame. También. ¿Puede ser un poquito de carne roja? Con, no sé, a ver... Acá ya podemos arriesgar. Con una carnecita roja, o alguna mollejita. Mirá, una carne roja a la mostaza. Sí, podría ser para... Sí, podría ser algo suave, no muy cremoso. Unas mollejitas, como les decía, pueden ir bien. También se me ocurre que con algunas, no sé, un salmón o un atún, que son pescados un poquito más grasos, que en este caso iría muy bien, porque acá es el piquino, al mantener un poquito más de peso en boca, ayuda con esa grasitud de un salmón a la parrilla, o de un atún con una salsita por ahí cítrica, y un acompañamiento de verduras grilladas. Bueno, sería un buen compañero por el estilo del vino de este Routini Pinot Grillo que estamos probando, que tiene un poquito de paso por madera. Está muy bueno, está muy bueno este. Y vamos al último. Ahí es gratis, es interesante. A ver. Antes que pará, antes que vayamos por ahí al último... Tiene piel rosada. Tiene piel rosada. Ustedes saben que en el mundo del vino hay uvas blancas y hay uvas tintas, pero hay algunas que tienen la piel rosada, son uvas rosadas. Ahora, no significa que con esas se hacen los vinos rosados. Como hemos charlado acá algunas veces, los vinos rosados se hacen con uvas tintas. Pero hay algunas que tienen un poquito de piel más rosadita, pero fíjense que se hacen vinos blancos. Ahí la piel ayuda un poquito también en esa maceración prefermentativa que se hace de la uva antes de hacer el proceso de fermentación, también en la complejidad aromática y en los sabores. Por eso también me parece interesante gustarle, que es una uva que tiene la piel un poquito más oscura. Bueno, me parece que vayamos al último. Buen dato. Sí, y tiene una característica distinta a la botella. ¿No? Sí. Tenemos una botella diferente. Acá en los últimos dos tenemos corcho, ¿sí? Estamos hablando de vinos por ahí de unas gamas más altas, de vinos por ahí con un proceso en la viñedo y en la bodega un poco diferente. Y lo interesante es que se llama Proyecto Hermanas porque es un proyecto de partidas reducidas de las hermanas Pescarmona. Sí, de Sofía y Lucila. Este tiene como para agarrar de abajo. La otra vive acá en Argentina. Tiene más para agarrar de abajo. Ahí está. Muy bien. A ver cómo te lo explica bien, me está. ¿Con la izquierda también se sirve? ¿Vaizol? Por supuesto, y si son zurdos podría servir con la izquierda, es lo mismo. Igual se acompaña con agresión, por supuesto. Ahí está manchero. Este ya de olor es más fuerte, no sé, todavía no lo probé, pero huele es más fuerte. Bueno, ahí vamos a encontrar una aromática diferente porque esto es chardonnay. Chardonnay es una de las uvas blancas más plantadas en todo el mundo. Lleva su nombre por una ciudad de Francia, que se llama chardonnay. Y lo que tiene la chardonnay es que permite esto del paso por madera, tiene un poco más de complejidad, se usa para hacer espumantes, se utiliza para hacer vinos blancos jóvenes, vinos blancos de guarda, vinos blancos de alta gama, como este que estamos probando. Y sí vamos a encontrar que hay mayor complejidad aromática en la nariz y puede ser que un poquito más de intensidad. José y Javier decías algo interesante sobre la botella. O sea, las botellas hoy por hoy en realidad son una selección mucho más de cómo se pone el vino en la góndola para generar diferenciación. Vos bien decías que la botella del último, que es este lagar de una gama más alta, es un poquito más gruesa, es más viscosa, tiene la base que te permite agarrar. Bueno, también te está hablando de que estamos hablando de un vino de una gama superior, ¿no? Esto es un vino que puedes guardar un poquito más, unos cinco años, ¿no? Y es un chardonnay hecho con unas uvas seleccionadas, una partida limitada. Entonces en realidad también la botella te está hablando un poquito de eso, ¿no? El vino, te pregunto algo, el vino blanco. Sí. Viste cuando lo bebés en un mediodía de domingo, te sobró, no lo querés, obviamente tirano, se tira el vino. Y lo guardás, vos dijiste una vez que lo guardamos en heladera, ¿no? ¿Se puede guardar en heladera? Sí, sí, correcto. Sí, conés el corcho, si tenemos un corcho, va de vuelta el corcho, si está para rosca, idealísimo, tapamos y te va a durar tres o cuatro días. Ahí está. Porque el problema del vino abierto es la oxidación, en realidad. Ah, bien. Por eso, idealmente, si te queda poquito y no lo vas a matar, pasalo a un frasquito más pequeñito y tapalo. Porque en realidad el problema es que poco líquido, mucho oxígeno, va a hacer que lo que te quedó dentro de la botella se oxide más rápido. Ah, perfecto. Sí, pero la realidad es que si puedes taparlo o algunas personas tienen estas bombas de vacío que te ponen el pico para sacar el oxígeno y ahí quedan tapados, también sirven para tener un poquito más la vida útil. Pero la verdad es que un vino blanco más de tres días abierto no tiene mucho sentido, ¿no? Porque va a perder toda esta aromática fresca y toda esta acidez fresca que sentimos cuando lo estamos probando. Buen dato. Por lo cual, ahí no tiene tanto sentido tenerlo tanto tiempo guardado. Es que disfrutémoslo, ¿no? No, por supuesto, pero a veces, viste, te sobra y no querés tomarlo todo el mismo... Decís para mañana. Guardás un poquito para mañana y vas... Mañana. No, no está perfecto, está perfecto. Bueno, y un dato que me parece interesante, que es una práctica a veces habitual en las comidas por pasos o cuando por ahí estamos probando muchos vinos tintos, un vino blanco en el medio te va a dar frescura por esto de la acidez. Arrancar la entrada o la picada o la previa con blanco para ir preparando el paladar y refrescar y por ahí probaste varios tintos y querés bajar un poquito esa carga de etanicidad en la boca y refrescar, haz un cortecito con un vino blanco y vas a ver que te cambia la percepción posterior. Está muy bien. Por esto de las idénticas frescuras. Bueno. Perfecto. Excelente. Todos consejitos, viste, que hay que apuntarlos, tenemos ahí en la libretita, como hacemos siempre con Marisol. Marisol, te mandamos un beso grande, que tengas buen fin de semana, gracias. Gracias, reiteramos, arroba sol sommelier y sommelier.com.ar. ¿Sí? Tus cuentas. Así es, me encuentran por ahí en mi Instagram o en mi web para hablar de vino, para mis charlas, mis cursos y salud para ustedes. Disfrutemos del fin de semana con un rico vinito. Salud. 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 Salud, Marisol. Salud. Muy bien. Bueno, gracias Marisol. Buena votación el domingo, buena jornada de elección también para vos. Así que bueno, nos estamos yendo hasta el lunes. En realidad no vamos hasta el domingo, porque muchos de nosotros vamos a seguir trabajando aquí el día domingo, obviamente por el día de elecciones. Así que los invitamos a compartir la programación, toda la programación del canal de la ciudad, porque vamos a estar desde muy temprano, obviamente llevando minuto a minuto lo que va pasando y después con un programa especial en la noche, obviamente en el cierre ya de la jornada de votación. Así que los invitamos, como todas las elecciones acostumbra el canal de la ciudad, a seguir paso a paso todo lo que va a ocurrir en estos comicios 2021. Bueno, y nosotros nos reencontramos el lunes en el programa, pero el domingo, ya saben, y a votar bien, bien quiero decir, con ganas. Ponerle ganas, ganas democráticas, nos costó mucho la democracia, siempre lo digo, y esto está bueno recordarlo, más allá de que otra vez hay que ir a votar, no, está bueno porque hay que ir a votar y está bueno reafirmarlo todas las elecciones. Bueno, que tengan un excelente fin de semana, el domingo nos vemos y si no, el lunes a las 5 de la tarde. Y ya va a estar Andrea, ya va a estar Andrea también, así que le mandamos un beso grande también, Andréita, a Vicky y todos que están allí en Marinocho disfrutando. Bueno, nos vemos, ¿eh? 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 Chau, gracias por estar, ¿eh? Gracias, chau, 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 chau. Chau, chau. En Netflix. Me acabo de tomar. Me acabo de tomar. Chau, chau. Chau, chau.